Esta vez le traigo la instruccional de El Columpio en tono de Fa A ver que les parece Empieza en tercerano Ahí esta Bueno empieza lo que vendría siendo tercera Seguimos Pisas esta Sin soltar esto Que vendría siendo Fa Pero acá abajo Esta Deo también Deo chiquito Y ya Deo chiquito Deo chiquito Mi Un 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 pero así lo hago yo eso sería la posición correcta de los dedos para hacer esa ok una vez dos veces de Fa digo de de aquí hacia Fa para arriba ok que la hora no sería aquí sería como tono completo sería Sol menor pero Sol menor y eso sería todo pues la primera canción sería primera es Fa segunda do tercera si bemol ok primera Fa segunda do tercera si bemol digo si tercera si bemol y para la preparación en Fa es esa es la preparación bueno ya lo ves ya lo ves hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento ok entonces sería la preparación así sería bueno pues creo que está claro ya primera Fa segunda do tercera si bemol y la preparación y la preparación y esa que es tres cuartos para terminar una terminación sería ok ok esa sería la terminación la temporada 3 2 3 2 3 3 3